El grupo que lo llevó a cabo sabía que lo estaba haciendo con fines políticos, simple y llanamente. No era para ayudar a la guerra, sino para evitar que Alemania y Europa Occidental utilizaran el gasoducto Nord Stream 2 en caso de que el invierno llegara antes. El gobierno alemán había impuesto sanciones y detenido el gasoducto, pero aún tenía el derecho de abrir las nuevas líneas, y eso era lo que no se quería. Ese fue el objetivo de la misión, asegurarse de que Europa Occidental siguiera apoyando a la OTAN y enviando armas a lo que claramente es una guerra indirecta contra Rusia. Has mencionado a Ed Snowden. Esto es lo que me interesa de él. En su momento estuve en la CIA. Leí sus memorias, que son bastante interesantes porque él era realmente un niño, realmente interesado en las computadoras y no en la ciencia política. Así que él está allí y descubre esa única cosa acerca de la NSA, que yo sabía y sobre lo que he estado informando en Washington para The New York Times y antes de eso para la AAP. Cubrí la guerra. La guerra de Vietnam en Washington en el Pentágono. Y así llegué a conocer algo. Algunas personas que trabajan en el mundo de las intercepciones. Y la única cosa que entendí es que si usted está en el mundo de las intercepciones, no se puede interceptar a un estadounidense sin una orden judicial. Lo que descubrió Snowden fue lo que se le dijo y aprendió como consultor. Y fue que habían cambiado la ley. Ellos lo revelaron y todo el mundo lo sabía. Ellos lo revelaron para que ahora pudieran escuchar si estabas escuchando a alguien que pensábamos que era un agente de Al Qaeda y tenía una conversación con un estadounidense. No tenías que dudar. Así que Snowden, que no es una persona política, sino una persona tecnológica, retrocedió ante esto. Y en ese momento había tal vez 25.000 personas que trabajaban para la NSA. Digamos que sé que más que eso, pero probablemente el 10% lo sabía directamente. Las reglas han cambiado. Había una regla muy importante. Las reglas son siempre no escuchar a los estadounidenses. Hay una constitución. Y de eso, de esos 10.000, 8.000 o más, uno habló sobre una violación directa de una de las cosas más sensibles de la constitución estadounidense. El derecho a la libertad de expresión y a no ser vigilado sin una orden judicial. No tengo ni idea. Quiero decir, no he hablado con nadie en Rusia. Allá, por supuesto, están respondiendo a la historia con mucho entusiasmo, porque están en una guerra y hay mucho en juego. Pero lo dudo seriamente. Bueno, déjeme ponerlo de esta manera. Ya lo he dicho en un par de entrevistas. Si yo fuera un reportero, viendo esta historia en el New York Times o en el Wall Street Journal, trataría de encontrar personas, incluso estadounidenses, que sean propietarios o miembros de las juntas directivas de alguna de las empresas que construyen oleoductos bajo el agua. ¿Por qué? Puedo decir ahora mismo que tengo material empírico que no puedo publicar porque dije que no lo haría. Pero puedo asegurar que no hay nadie en el negocio de los oleoductos, nadie que sea consultor de las empresas que trabajan para los oleoductos. Y he hablado con esas personas de alguna manera, al menos con una en particular, y de lo único que están convencidos es de que, por supuesto, Rusia no lo hizo, porque sería algo absolutamente descabellado. En el momento en que sucedió, en septiembre, el segundo gasoducto, Nord Stream 2, ya estaba en línea. El primer gasoducto fue anunciado a finales del mandato del presidente George W. Bush. Y puedo decir que desde la época del presidente John Kennedy, Rusia siempre ha sido una preocupación debido a esa enorme cantidad de combustibles fósiles. Además, toda la parte asiática de Rusia está llena de minerales y gas, como el metano. Siempre ha existido la preocupación de que Rusia pueda utilizar el gas como un arma política contra nosotros, en la lucha que ha estado en marcha desde la Segunda Guerra Mundial. Los responsables pensaron que no era una mala idea dar a la Casa Blanca algunas opciones para tal vez fanfarronear o convencer a Putin de que el costo iba a ser muy alto. Pero luego, cuando la Casa Blanca, Biden, habló públicamente sobre esto, y Victoria Nuland también, a finales de enero o principios de febrero del año pasado, en un periodo de tres semanas, ambos dijeron públicamente, Bueno, sabemos que podemos detenerlo. Biden dijo en una conferencia de prensa, Si parásemos el Nord Stream, y los periodistas le preguntaron al presidente, Todo esto está grabado, salió en las noticias nocturnas, Bueno, ¿cómo lo haría? Y él dijo, Confíen en mí, sabemos cómo hacerlo, podemos hacerlo. Algo por el estilo fue lo que respondió. Y en ese momento, los integrantes del grupo se molestaron, porque se suponía que era una operación encubierta, y luego, finalmente, hicieron su trabajo, colocaron la bomba, los buzos de la marina la pusieron, y luego quedó allí. La bomba estuvo durante meses allí. La plantaron en junio. ¿Por qué? ¿Cuándo? Cuando parecía que los ucranianos iban bien en la guerra. Luego, a finales de septiembre, ciertamente, había pruebas de que había un problema muy serio, que no iba a ser pan comido para los ucranianos, como habían reportado algunos medios. El grupo que lo llevó a cabo sabía que lo estaba haciendo con fines políticos, simple y llanamente. No era para ayudar a la guerra, sino para evitar que Alemania y Europa Occidental utilizaran el gasoducto Nord Stream 2 en caso de que el invierno llegara antes. El gobierno alemán había impuesto sanciones y detenido el gasoducto, pero aún tenían el derecho de abrir las líneas nuevas. Y eso era lo que no se quería. Ese fue el objetivo de la misión, asegurarse de que Europa Occidental siguiera apoyando a la OTAN y enviando armas a lo que claramente es una guerra indirecta contra Rusia.